Murió Julio Morresi, padre de Plaza de Mayo, fue miembro de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y desde principios de 1977 participó junto a las madres de la plaza en sus marchas de los días jueves. Fue el papá de Norberto, miembro de la Unión de Estudiantes Secundarios, que fue secuestrado en abril del 76 cuando tenía 17 años, fusilado el mismo día y enterrado como NN en un cementerio de General Villegas, donde Julio Morresi lo encontró en el año 89 junto con el equipo argentino de Antropología Forense. En 2010, junto a los otros padres de la Plaza de Mayo, recibió el premio Azucena Villaflor a la trayectoria en derechos humanos de manos de Cristina Fernández de Kirchner. Además, en el 2009 fue declarado personalidad destacada en el campo de los derechos humanos. Sus restos están siendo velados en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hasta las 23 horas. Nuestras condolencias para su familia.